Son historias que la pandemia nos va dejando generalmente malos sabores, sobre todo los que trabajamos en el área crítica del hospital, y bueno, este hecho, esta historia de un paciente que estuvo casi 80 días internado en terapia intensiva por COVID, y bueno, ayer se pudo dar el alta, la verdad que es realmente muy alentador. Un proceso de casi dos meses y medio, un poco más, que ha tenido diferentes etapas del paciente y también de quienes trabajan con él. Sí, sí, sin duda. El paciente ingresa a sala general con el diagnóstico de COVID positivo, transita sus primeros días en sala general, deteriorando su estado de salud, y bueno, hubo que pasarlo a la terapia intensiva y con requerimiento de asistencia respiratoria, o sea que hubo que ponerlo en un respirador. Obviamente, nosotros sabemos y la estadística y la experiencia nos mostró que el paciente que entra en respiradores muy difícilmente pueda salir. Bueno, este paciente joven, con muchísima energía, con un apoyo de la familia enorme, la verdad que el afecto de esos padres fue realmente conmovedor, y te imaginas, después de tanto tiempo, todo el equipo de salud lo tenía como incorporado parte de su familia, tanto enfermero, quinesiolo, servicios generales, tenía una dieta especial que le organizábamos para él. La verdad que se trabajó muy bien y por suerte el paciente respondió de la mejor manera. Como decías, deja sin sabores, pero también en algún momento la sensación de tarea cumplida es le devolvimos a alguien nada más y nada menos que la esperanza de vivir. No, no, sin duda, y la verdad que se me pone la piel de gallina porque realmente es muy conmovedor después de tantos sabores amargos poder pelear con un paciente y que el paciente te devuelva esto y saber que hoy está con su familia, que tanto la peleó también, porque esto es un padecimiento. Yo siempre le hablo, sobre todo a los familiares, que es un equipo de tres integrantes, que está el paciente peleando por su vida y poniendo todo, está el equipo de salud y está también la parte afectiva de la familia que es muy importante. Hemos diagramado un sistema de visita que es inédito también en la provincia porque generalmente los pacientes con COVID no tienen visita. Bueno, nosotros decidimos armar un protocolo para que los pacientes así estén intubados, así estén inconscientes, puedan tener un acercamiento con sus afectos porque, bueno, está demostrado que tiene efectos beneficiosos. En este caso, los protocolos de esto especial que han hecho de ustedes tiene que ver también con cómo ingresa a visitarlo, cómo está vestido, casi como un enfermero, supongo. Sí, 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 el familiar que acepta entrar se le informa de todos los riesgos que tiene también su ingreso porque está ingresando a un área de riesgo biológico y se lo viste exactamente igual que como nos vestimos nosotros, hasta incluso un poquito más porque, bueno, el familiar en esa tirada afectiva rompe un poquito el protocolo muchas veces así que nos aseguramos de protegerlo bastante más que nosotros también.